Música Quisiera irme lejos Tan pero tan lejos de ti Escapar y borrar tu rostro Después volver y no sentir Ya nada por ti Ya nada por ti Quisiera ya no verte Aunque tenga que sufrir Por eso hoy me marcho Hoy mismo me iré de aquí Y un día volveré Y nada sentiré Pero no puedo Mi corazón no lo permite Quiere verte a pesar De que no es Correspondido Y es que sin verte Ya nada tiene sentido Y no hay nada que hacer Para lograr Que estés conmigo Estoy a la salida De mi vida en esta ciudad Mirando lejos hacia el frente Recordando sin voltear atrás Para no querer Parar y volver Y es que no puedo Mi corazón no lo permite Quiere verte a pesar De que no es Correspondido Correspondido Y es que sin verte Y es que sin verte Ya nada tiene sentido Y no hay nada que hacer Para lograr Que estés conmigo Y es que no puedo Mi corazón no lo permite Quiere verte a pesar De que no es Correspondido Y es que sin verte Ya nada tiene sentido Y no hay nada que hacer Para lograr Que estés conmigo Que estés conmigo Y es que no puedo Y es que no puedo Mi corazón no lo permite Quiere verte a pesar Lo que no es Que no es Correspondido Y es que sin verte Ya nada tiene sentido Y no hay nada que hacer Ya no hay nada que hacer Para lograr Que estés conmigo Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Quisiera irme lejos Tan pero tan lejos de ti Escapar y borrar tu rostro Después volver y no sentir Ya nada por ti Ya nada por ti Quisiera ya no verte Aunque tenga que sufrir Por eso hoy me marcho Hoy mismo me iré de aquí Y un día volveré Y nada sentiré Pero no puedo Mi corazón no lo permite Quiere verte a pesar De que no es Correspondido Y es que sin verte Ya nada tiene sentido Y no hay nada que hacer Para lograr Que estés conmigo Estoy a la salida De mi vida En esta ciudad Mirando lejos Hacia el frente Recordando sin voltear Atrás Para no querer Parar y volver Y es que no puedo Mi corazón no lo permite Quiere verte a pesar De que no es